...y amigos, compañeros, estuvieron con nosotros aquí. Estamos aquí, sí como lo que estuvimos aquí. Estuvimos aquí en los años 70, en la compañía, estuvimos en la guardia, vivimos en Carpas al inicio. La guardia fue donde estábamos nosotros. Hubiéramos querido de pronto que esta placa estuviera más cerca del acceso a este batallón. Pero igual, esté donde estés, estamos en el lugar donde muchos floridenses y de otros departamentos padecimos. Desde antes de la dictadura, ya con las medidas prontas de seguridad, desde el 68, aquí estuvieron detenidos bancarios, maestros, profesores y estudiantes. En 1972 fue que ingresamos varios floridenses que fuimos detenidos. Los que estuvimos más tiempo aquí, fuimos nueve, desde 1972 hasta el 31 de diciembre de 1975. De allí fuimos al penal de Durastava. En el tiempo que estuvimos detenidos acá, hubieron presos trasladados de varios lugares del país. De Durastava, vino gente muy golpeada. Muchos portando hepatitis, que convivían con nosotros. Había otro grupo de Sarandí Grande, que fue aquí muy maltratado físicamente. Y sí, obviamente, eran muy jóvenes en su mayoría. Después, a los meses, los soltaron. Solo quedaron tres que los tuvieron en una caja de metal de un camión por varios meses más. Los procedimientos que se hicieron aquí en general, fueron los que se usaron en todas las repúblicas durante los interrogatorios. Algodón, en los ojos, venda, capucha, plantón, con lo que significaba materia, orina, etc. Subarino, en algún caso. Algunos estuvieron colgados durante ese invierno de 72 en carpas individuales. En alguna oportunidad, también aquí, se efectuaron simulacros de fusilamiento. Quiero destacar la situación de una compañera de 19 años, que había tenido una beba hacia dos meses, y se la llevó para interrogarla también. Se la tuvo en plantón con la secreción de leche permanente. Y a ella se le suministró una medicación, porque yo pregunté, para cortar la secreción láctea, y por supuesto, después siguió detenido. Estamos convencidos que las compañeras tienen mucho para decir. Y sería bueno encontrar el ámbito, que puede ser este, donde pudieran hacer. Pasado el tiempo de los apremios físicos y psíquicos, pasamos a un tiempo de cierta normalidad, en el funcionamiento de aquí adentro. Sin embargo, hay que reconocer la permanente presión psicológica sobre los detenidos, que llevó en varios casos a descompensaciones psíquicas y consecuencias de mucha gravedad una vez recuperada la libertad. Todo esto aquí narrado, aunque duela, debe hacerse y debe seguir así. Por eso doy este testimonio. Todo esto no fue un exceso, como a veces se dice. Formó parte del destrato permanente a todos los presos políticos de nuestro país y del cono sur, a través del plan Cóndor, con el objetivo de destruir a los detenidos en cuanto a personas. Tanto es así, que fue muy frecuente escuchar a algunos oficiales vinculados al trato con los detenidos, decir que habían cometido aquel error de mantener una vida. O sea que la moral de promesión de asistencia del compañero Pino David, o la del compañero José Enrique Campano, que su sufrimiento coronario había comenzado acá y no fue atendido, eso ya se ha demostrado en la justicia, pero había estado acá, sí, y eso no fue un caso anual. La colocación hoy aquí de esta placa en memoria de los hechos fulgados contribuye a que estos tristes hechos no se repitan nunca más, pero esto ha ido muy lento y ha demorado mucho. Un país que olvida estas cosas no puede constituirse en un país con futuro. Sin saldar esta deuda con la memoria, con la verdad y con la justicia, no podemos construir un mañana con esperanza. Muchas gracias. Voy a hacer una cosita que hoy no se me acordaba un compañero. Parecería que la tropa fue quien puso, la gente del cuartel fue quien puso estas piedras y que nos ha dado para que nosotros podamos detener este servicio. En aquel momento hubo gente de la tropa que fue solidaria, en algún caso con nosotros, pero era tal el, digamos, el acoso a los propios soldados que había uno que me decía a mí, doctor, yo debo estar mal. Cuando salgo de acá, voy a mi casa, que tengo la nena recién nacida, o el nene no recuerdo, y cuando la siento llorar y cuando molesta, me dan ganas de darla contra la pared. Esa era la manija que recibían. Así que yo le agradezco por habernos escuchado. Nervioso estoy, por supuesto. Es una mochila que cargamos toda la vida.